¿Sabías que uno de los problemas principales de la gente cuando entra a la iglesia es no saber cómo enamorarse? En este video trataremos de entender cómo se enamora una persona religiosa versus cómo se enamora una persona carnal. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel Martínez Irrabasaya, gloria a Dios. Irrabasaya no es que mi nombre es ni en hebreo ni en árabe, porque me puse un apellido en lengua para ser más espiritual, gloria a Dios. ¿Qué es lo que? Bendiciones, mi nombre es Luis Quiratina, me dicen la chuleta, yo no sé por qué. ¿Usted tiene novia? Dios, gloria a Dios, en su eterna misericordia y buena voluntad, aleluya, me puede permitir, no sé si me puede entender, me ha permitido y me ha dado el privilegio y la gracia de todavía estar soltero por su misericordia, alabado sea Dios. Bueno, novia, novia, no, yo no tengo di que novia, di que novia, novia, no, no tengo novia, sí, pero tú sabes que uno tiene su par de siervita, que uno, ¿me entiendes? Sí, par, porque siempre son par, más de uno. ¿Qué es lo primero que usted busca en una bulla? Amén, alabado sea Dios, yo lo primero que estoy buscando en una sierva, gloria a Dios, es que guarde la sana, que guarde la sana doctrina, varón, que guarde los mandamientos, que ande con su falda siempre puesta, varón, que no se esté poniendo di que derrizado, varón, ni esa inmundicia del diablo, ¿me puede entender? Que no se derrice, que no se bañe mucho, que no quede que eso diga una sierva de Dios y que peinándose, ¿qué? Explíqueme eso, varón. Yo, varón, que tengo un ministerio grande, varón, que tenga, ¿me entiendes? Yo solo que uno se fija en cuestiones, ¿me entiendes? Sí, varón, un ministeriote grandote, varón, y con una pizca de maestresa, sí, no mucha maestresa, un chin de maestresa, una pizca de maestresa, porque esa es un varón, esa es un fuera, varón. ¿Cómo le pediría su número de WhatsApp? Amén, gloria a Dios. Lo primero es que el WhatsApp es del diablo y todas esas cosas son del diablo. Así que yo antes de pedirle su número, yo tendría que sacar un WhatsApp. Entonces yo oraría y ayunaría durante siete días para primero, si el Espíritu me permite, santificar mi teléfono. Yo santifico mi teléfono, entonces yo entro a WhatsApp y me entiendes. Tú le dices, sierva, necesito que autore por mí, pero ¿y cómo? No, pues no, de eso son muchas cosas, deme su número para yo decirle cómo usted va a orar por mí, ¿me entiendes? O si no, tú agarras y tú le dices, sierva, deme un minuto para hacer una llamada urgente. Y cuando ella te dé el teléfono de ella para tú llamar, tú agarras y te llamas tú mismo, ¿me entiendes? Y ahí tú tienes el número, ¿me entiendes? Ese es la vuelta, ¿me entiendes? ¿Qué canción usted le dedicaría? Gloria a Dios, yo inmediatamente, aleluya, iría al himnario y le cantaría una canción a esa sierva que diga, En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, ir avanzar y va a caer, sí, porque si tú no le hablas lengua, la canción no es romántica, varón. No, varón, una canción que dice, estar soltera está de moda. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Y esa canción qué pasa? Pues no, espérese, hay más, hay más, pero no puedes dedicar, espérese, estén tranquilos. Yo le dedicaría una canción que dice, si te invito a una foto, y te invito a dormir, y te dan a tu pecho, y si levantas tu falda, sí, sí, sí. No, 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 eso tampoco, varón. Ella es una bebé, venga a caigo del diablo, varón, pero está tranquilo. ¿Cómo usted le pediría que fuera su novia? Bueno, luego de hablar con sus pastores primeramente, luego con sus padres, y realizar su historial espiritual, su vida espiritual, saber que es una sierva de Dios, que no se anda depilando por lugares que no se debe de depilar, yo procedería a ver su historial espiritual, a ver si ha tenido algún demonio alguna vez en su vida, y todas esas cosas, antes de pedirle que fuera mi novia. Oraría durante 4 o 5 años, y luego le pediría confirmación al Señor, a través de un sueño, un ángel, que me diga si esa es o esa no es. Si esa es, entonces yo procedería a decirle, si él va de Dios, Dios le bendiga. El Señor me reveló que usted va a ser mi esposa y mi sierva. La paga de los ojos, la pego de una pared, varón, que pongo el brazo ahí, ¿me entiendes? Y la mira así, me muerde los labios. Sierva de Dios, míreme, eso de que de orar, eso es religiosidad, uno no puede estar orando tanto, sierva. Hay mucha gente enferma por la que hay que orar, y mucha gente descarrea por la que hay que orar, ¿me entiendes? Lo de nosotros no es orar, lo de nosotros es meter manos de una vez, sierva. Entonces, dígame rápido, a ver, que no puedo, ya tengo una semana con usted, y yo no puedo durar una semana más sin dar un besito, ¿me entiendes? Yo tengo que besar a usted. La 10 novia que yo he tenido la beso en la primera semana, entonces usted no me puede estar poniendo a coger esta lucha, sierva, ¿me entiendes? Gracias.